Hoy es el Día del Árbol y queremos que todos aprendamos a cuidarlos. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a conocer todas las especies de árboles. ¿Lo vemos? El 29 de agosto de 1900 fue establecido el Día del Árbol por iniciativa del doctor Stanislao Ceballos desde el Consejo Nacional de Educación. El árbol es parte de los bosques y selvas, integra escenarios naturales, acompaña al hombre en los caminos y embellece las calles, plazas y parques de las ciudades. Como un espejo con sus ramificadas raíces, reproduce bajo el suelo su copa, explora las profundidades y emerge hacia las alturas por encima de todos los demás seres vivos. Muchos dicen que hay tres cosas que debería hacer una persona durante su vida. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Algunos árboles declarados históricos en la Argentina son... Aromo del Perdón de Manuelita Rosas, ubicado en Buenos Aires. Algarrobos, el de Atahualpa Yupanqui, en Córdoba. Aguaribay, plantado por Sarmiento en la Quinta Poirredón de San Isidro. Sevil Colorado, en Salta. Liguera, de Doña Paula Albarracín, la madre de Sarmiento, en San Juan. Pacará, en Buenos Aires. Pino, de San Lorenzo, en Santa Fe. Sauce Llorón, en Mendoza, bajo el cual conversaron y tomaron mates San Martín y O'Higgins, entre otros. Otras fechas se corresponden con homenajes al árbol. En Argentina, el Samou, palo borracho de flor rosada, es la flor provincial del Chaco. El lapacho rosado le corresponde a Jujuy. El lapacho negro a Misiones. Y el retamo a Mendoza. Son herbáceas la muticia en Neuquén y el clavel del aire en San Luis. El árbol puede vivir y formar parte de un parque nacional, de un bosque nativo, una plantación forestal o como ornamental en una plaza o en alineación en la vereda. Los árboles plantados en forma de cortinas protegen a otros cultivos y protegen a los animales criados por el hombre. Y en las selvas o en los humedales son refugio de la más diversa flora y fauna. Además, resguardan a otros recursos naturales al suelo, al agua y al aire. Debemos recordar que nuestros principales próceres aconsejaron la plantación de árboles y la reposición continua para que nuestros hijos y nietos cuenten a su vez con su compañía. Cuidar los árboles es trabajo de todos. ¡Feliz Día del Árbol! Como les conté, hoy es el Día del Árbol, por eso vinimos a festejar con unos amigos y a plantar muchos arbolitos en el Parque Gazano. Acompañame a ver las notas. Arbolito, arbolito, que amarillo que se ve. En otoño sus hojitas... A ver, ¿qué les enseñaron acerca de los árboles? Eh, pantay. Ajá. ¿Qué había que hacer para plantar un árbol? Ponerle mucha agua. Pero no tanta, ¿no? Porque si no se va a pulir. ¿Y a vos qué te enseñaron? Ponerle tierra. ¿A vos ayudaste a poner la tierra? Sí. ¿Y les gustó hacer esto de plantar los árboles? Sí. Lautaro nos va a contar cómo hicieron para plantar el árbol. Dale. Sacaron la tierra y después lo ponemos en la huerta. Ajá. Primero hicieron un hueco. Sí. Después pusieron el arbolito. ¿Y para qué ese palo que hay ahí, al lado del arbolito? ¿Para qué, para qué? Para que crezca más derechito. Ah, para que no se caiga para el costado. Ajá. ¿Y después qué tuvieron que hacer ustedes? A ver. Teníamos que cavar. Teníamos que cavar. Ajá. Y teníamos que tener cuidado por las hormigas que hay. ¡Ay, hay hormigas! Hay hormigas rojas ahí. Sí. ¿No te da miedo? No. ¿No? Santino nos está mostrando cómo hicieron. A ver. Pusieron todo el barro. Ahí, muy bien. Pero qué chicos trabajadores. ¿Les gustó hacer esto? Sí. Subo, bueno. ¿Te gustó estar con la tierra? Sí. ¿Te gusta? ¿Vos decís que mamá te va a retar de estar toda sucia así? No. No, porque me lavo las manos. Claro. Antes de llegar a casa. A ver, ¿qué va a hacer antes de llegar a casa? Lavarse las manos. Muy bien. ¿Y qué hiciste entonces recién? Plantar un árbol. ¿Estás contenta? ¿Te divertiste? Sí. Arbolito, arbolito, desnudito se quedó. ¿Les gusta venir acá al sol con los árboles? Sí, yo casi transpiro. ¿Por qué? Porque hay mucho sol. Hay mucho calor hoy, ¿no? Sí. ¿Y les gustan los árboles y las plantas? A mí me gustan las flores. Las flores, los árboles y las plantas. ¿Las flores de qué color? Las flores son las mangaritas. No. La amarilla con rosado. Ajá, ¿y a vos? A amarilla con rosado. ¿Y los árboles? También. ¿Te gustan mucho? Sí. Las plantas. ¿Y van a cuidar los árboles que plantaron? Sí. Sí, lo van a seguir cuidando, después van a venir a visitarlo y a regarlo un poquito. Sí. Yo voy a traer el agua en la taza porque no tengo regadera. Claro. Bueno, pero siempre... Un poquito. Bueno, pero si le pones agua ya está, no importa. Sí. ¿Alguno sabe por qué estaban plantando árboles? A ver, acá. Vamos acá. Para... Para vivir. Para vivir. A ver, ¿quién más? Para que crezca mucho. Ajá, ¿a vos? Para que tengamos oxígeno. Muy bien. A ver, ¿quién más por acá? Para que podamos vivir y también respiremos. Todos se sacaron un 10 entonces, ¿o no? Sí. Bueno, y después, ¿van a venir a cuidar los arbolitos? Sí. ¿Se animan después a venir a regar los arbolitos para cuidarlos? Sí. ¿Y aprendieron mucho hoy sobre los árboles? Sí. ¿La pasaron lindo? ¡Sí! Mis brazos son ramas, mis piernas raíces, mis manos son hojas que bailan así. Mis brazos son ramas, mis piernas raíces, mis manos son hojas que bailan así. Arbolitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!